Vamos a dar paso a Saori Marte, que como cada jueves nos pone al tanto en materia de tecnología. Saori, buenos días. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días, don Percio. Saori, hola. Don Percio. Ay, yo tengo mi cabeza. ¿Qué me hace falta? Y de mí, un abrazo a él, que está con nosotros en sintonía. Cuéntanos. Don Gerard, tú sabes que lo quiero mucho. En el día de hoy nosotros vamos a hablar de las innovaciones que se han introducido en las oficinas. Ustedes saben que a nivel tecnológico muchas personas han podido reemplazar diferentes aparatos desde el celular, que lo usamos para casi todo, hasta una pequeña impresora que va haciendo, pues, la impresión sobre la hoja chiquitica, cabe en la palma de su mano y va printeando ahí. Lo que usted tiene que hacer es conectarla al Wi-Fi y listo. De eso hablamos en tecnología en el día de hoy. ¿Crees que la innovación laboral es importante para el crecimiento de las personas? En tecnología matinal pensamos que sí. La adopción de dispositivos de electrónica de consumo sigue con tendencia positiva. El año entrante, por ejemplo, en el mundo existirían 7,800 millones de gadgets. De esos, unos 740 millones serán aparatos para vestir, como relojes y manillas inteligentes, ropa conectada a Internet y hasta joyas. Y es que la tecnología lleva años cambiando nuestra forma de trabajar en la oficina, pero ha sido solo el principio. Empezamos hoy nuestro recorrido con la impresora portátil que se desplaza sobre el papel. Zuta Robotic, siendo lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de nuestra mano. El dispositivo inalámbrico de 4 pulgadas hace que sea fácil imprimir imágenes en cualquier lugar donde nos encontremos. La pequeña impresora hace pequeños recorridos de ida y vuelta sobre un trozo de papel hasta que la imagen que vemos en pantalla queda totalmente impresa en aproximadamente un minuto. Uno de los puntos negativos de este dispositivo es que la batería solo dura aproximadamente una hora y aparte de ello es que solamente puede imprimir en blanco y negro. Además, su cable permite recargarla a través de un micro USB, pero también es compatible con los sistemas Android, iOS y Windows. Esperamos que siga revolucionando. Y nos vamos a los escáneres. El Fijuxo ScanSnap S1100 es un escáner que solo con un botón digitaliza en 7,5 segundos prácticamente cualquier documento que al acercarnos a su ranura se cargará. Ajusta automáticamente la resolución, tamaño y color, convierte los datos en archivos PDF e incluso permite transformar los documentos en archivos Word y Excel. Uno de los escáneres más pequeños y ligeros del mundo hasta el momento con apenas 350 gramos de peso y un tamaño que nos permite llevarlo en cualquier bolso, mochila o maletín. Pero la novedad no está en sus dimensiones. La multinacional japonesa lo ha desarrollado para digitalizar todo tipo de documentos. ¿Usted se imagina una tarjeta de crédito escaneada? Este lo puede hacer y en cualquier lugar y en cualquier momento. También permite trabajar directamente con Evernote y Google Docs en las nubes, por lo que nuestros documentos y fotos serán fáciles de almacenar y compartir, así como acceder desde cualquier plataforma. Gracias a su sistema de alimentación continua, pulsando el botón Scan, podremos escanear documentos en cualquier momento. Y de aparatos tecnológicos pasamos a las oficinas más tecnológicas del mundo. Entre ellas, Bloomberg en Lessington Avenue de Nueva York, ocupa la mitad de un edificio de 55 plantas en el que han vivido varios famosos, entre ellos Beyoncé. Aparte de disponer de una de las esculturas impresionantes en su lobby y un diseño general que invita a pasear y admirar sus detalles, también encontramos varios detalles tecnológicos. Al salir del ascensor en la sexta planta, encontramos una pantalla giratoria con las terminales de Bloomberg. En el lobby veremos una gran pantalla bien curiosa que va mostrando mensajes, aunque lo más impactante son sus escaleras mecánicas curvosas, de las que solo existen dos en el mundo. Y Seamless, una empresa en la que se puede ordenar comida online de restaurantes locales, sus oficinas se encuentran en Nueva York, cerca de Bryant Park y todas las estancias están equipadas con aparatos de alta tecnología que permiten, entre otras cosas, controlar los televisores, realizar videoconferencias o aspectos de domótica con la luminosidad o la temperatura de la habitación. Actualmente la llegada de smartphones y la banda ancha móvil hace que la próxima revolución signifique la desaparición de la oficina como concepto físico. Ustedes que creen, sigan con nosotros a la vuelta de un clic aquí en Tecnología Matinal. Domingo, de todas las presentaciones del día de hoy, a mí la que más me gusta es la de la comida, porque así yo puedo pedir, pago por aquí y ya me llega a mi casa. A mí me gusta la de la impresora, porque como yo estoy a dieta, no puedo pedir mucho. A mí no me gustan ninguno. No, es que, pero Don Gerard, por Dios. Eso es, pero con, solo con el móvil que uno tiene, tiene la vida complicada. Imagínate agregándole eso. Un impresor en la cartela. Señores, hasta aquí Tecnología Matinal. Estamos preparando un reportaje de drones de la República Dominicana que se está implementando lo que es la MED. Más adelante vamos a estar hablando sobre este tema. Así que manténganse en contacto con nosotros y cualquier información que quiera de tecnología o que quiera que nosotros también pongamos aquí en Matinal, pues escríbanos a nuestras redes sociales. Así que ya ustedes saben. Gracias ahora y contigo nos vamos a una pausa.